Tiene una mirada, hebrea de palabras y poesía Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí Mundo imaginario, hecho de ilusiones, coloridas Y el amor, no importa, es su caballo y es feliz Ey, la primera es la verdadera, ey Ey, la segunda que no te confundan Ey, la tercera que no tú no esperas Ey, la primera es la verdadera, el amor Todo tiene un tiempo, vos y yo tenemos la alegría De tener espacio dentro de este corazón Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida Ey, la primera es la verdadera, ey, la segunda que no te confundan Ey, la primera es la verdadera, ey, la segunda que no te confundan Ey, la tercera es la verdadera, ey, la primera es la verdadera, ey, la segunda que no te confundan Ella es tercera, el mundo no espera El amor El amor El amor El amor El amor